Un total de 16.616 personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía se beneficiarán del Programa Operativo de Empleo Juvenil, POEG, y del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social, POICES, que Fundación ONCE e Inserta Empleo, su entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, está desarrollando desde enero de 2016, dentro del nuevo periodo de programación del Fondo Social Europeo, que se corresponde con el septenio 2014-2020. Estos datos se han dado a conocer en Sevilla en un acto que ha contado con las intervenciones del Delegado Territorial de la ONCE en Sevilla, Cristóbal Martínez, la Directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de Fundación ONCE, Sabina Lobato, la Directora y Secretaria General de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, y el Director Regional de Inserta Empleo en Andalucía, Francisco López. Tras la eficiente gestión desde el año 2000 de dos Programas Operativos de Lucha contra la Discriminación de las Personas con Discapacidad, Fundación ONCE e Inserta Empleo reciben de nuevo el apoyo del Fondo Social Europeo. Según ha explicado Sabina Lobato, los objetivos vuelven a ser ambiciosos para este periodo. Los objetivos para todo el Estado español son muy ambiciosos. Tenemos una asignación de recursos en todos los territorios con diferente dotación económica, pero en global, en todas las comunidades autónomas, estaríamos hablando de atender a 66.800 beneficiarios, personas desempleadas que están buscando empleo con discapacidad. De estas, 30.800 recibirían algún tipo de formación o cualificación en materia de habilidades o formación específica en programas que pueden ser incluso combinados con práctica en empresa. Y el objetivo en cuanto a inserciones laborales es llegar a 16.700 inserciones laborales. Son unos objetivos muy ambiciosos, pero creemos que con la trayectoria que tenemos de ejecutar durante dos periodos seguidos, desde el año 2000, dos programas operativos y la ejecución siempre por encima de los objetivos planteados nos va a permitir alcanzar esos objetivos. Por su parte, Cristóbal Martínez ha destacado la importancia que tienen los fondos europeos recibidos para normalizar la vida de las personas con discapacidad a través del empleo. Es muy importante porque eso nos permite incrementar los fondos que ya obtenemos a través de la venta del cupón y por tanto crear más formación, más riqueza, más empleo para llevar a cabo estos programas y otros, todos relacionados con el empleo, con la formación, que creo que es lo que verdaderamente hace igual a las personas, dotarles de un puesto de trabajo que les permita realizarse personalmente, sacarle adelante una familia, un proyecto de vida y ser ciudadanos de primera. Por último, Francisco López ha explicado cuáles van a ser las líneas de ejecución del POISES y el POE en Andalucía. Los objetivos que tenemos inserta en Andalucía a la hora de ejecutar ambos programas operativos son atender a más de 16.500 personas con discapacidad y formar y por tanto mejorar la empleabilidad de más de 10.000 alumnos y finalmente conseguir la inserción laboral de más de 3.200 personas con discapacidad. El programa operativo de empleo juvenil cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la iniciativa de empleo juvenil y tiene por destinatarios a jóvenes con discapacidad de entre 16 y 29 años. En la Comunidad Autónoma de Andalucía atenderá a 4.644 personas, formará a 255 alumnos y conseguirá 317 inserciones laborales. El programa operativo de inclusión social y de la economía social está integrado por un conjunto de planes y actuaciones para facilitar la inclusión laboral de las personas con discapacidad mayores de 30 años, con especial atención a colectivos con mayores dificultades para acceder a un empleo. En Andalucía tiene como objetivo atender a 11.972, formar a 9.720 alumnos y conseguir 2.900 inserciones laborales. Hasta la fecha, en la Comunidad de Andalucía, ambos programas han atendido a 4.374 beneficiarios, han ofrecido formación a 1.715 alumnos y han conseguido 963 contratos para personas con discapacidad.